Y fue cada caída Dolorosa Pero me levantaba Con una nueva herida Para seguir la senda Tormentosa Cuando nos encontramos Frente a frente Tu amor me remontó Por las alturas Ahora vas a dejarme Hundido nuevamente En un camino lleno De amarguras En las altas y vacas De la vida A ti te tocará Caer más hondo La suerte te depara Una sola caída Una sola nomás Pero está el fondo Que largas son las horas Del tormento Cuando ya no esperamos Al morada Tú seguirás tu rumbo Con el remordimiento De haber hecho mi vida Desgraciada ¿Por qué no te seguiste Sin mirarme? ¿Por qué no me dejaste Solo y triste? Yo sé que de este golpe Una sola caída Una sola nomás Pero está el fondo Lo que no me dejaste No me dejaste Por qué no me dejaste Lo que no me dejaste Pero está el fondo Yo sé que de este golpe